Nuestra cooperativa está emitiendo una tarjeta de crédito de la marca Mastercard. Esta tarjeta es una tarjeta internacional, el beneficio que vos lo puedes usar en toda parte del mundo. Y ahora estamos en auge. Vienen las vacaciones planificadas ya o están aplanificando. Estas tarjetas lo pueden usar a nivel nacional como al exterior. Ahora, estas personas que estarían viajando al exterior, me encantaría que comuniquen a la cooperativa. Hoy estamos todo el día atendiendo a full. Ya para la próxima semana, a partir del 2, estaríamos atendiendo también. Si quieren hacer una comunicación, lo realizan y nosotros comunicamos a eso a la central de riesgo. Te comento que esta tarjeta de crédito tiene una línea mínima de 2.300.000 hasta 50 millones. Pero está sujeto a análisis crediticio, a la capacidad de pago del socio. Asimismo, es importante reconocer, licenciada, que para poder contar con este beneficio existen algunos requisitos. ¿Cuáles son aquellos requisitos que debe reunir el interesado de poder justamente disponer de los beneficios de estas tarjetas? Sencillito. Los requisitos son como presentar una solicitud de crédito. Sería su fotocopia de cédula, factura de luz, certificado de trabajo. Y si el socio ya tiene una carpeta hecha a la cooperativa, solamente hacer una llamada, mensajear a su asesor de crédito y ellos ya lo toman y ya empiezan a hacer el análisis crediticio. Esta tarjeta, una vez aprobada, en 72 horas lo tenemos acá en Casa Central. Licenciada, en esto que justamente significa ya ir cerrando el año, en lo que también pudo haber sido la disponibilidad de este beneficio con las tarjetas de crédito, ¿cuál fue el comportamiento visto a un gran movimiento en cuestiones de números de socios y el justamente poder contar con esta capacidad de tener la tarjeta? Mirá un poco, justo lo estuvimos analizando. Ahora salí de la oficina, tenemos un buen porcentaje de utilización. Por decirte, a reventar son 85% de utilización en compras normales, en adelanto en efectivo, en compra al exterior. Entonces, estamos demasiado bien y encantadísimos que nuestros socios lo están utilizando, ¿verdad? Siempre disponiendo también de esas ventajas que todo asociado cree poder disponer en sus líneas crediticias, licenciada. Claro que sí. Lo más importante es que vos podés disponer adelanto en efectivo 24-7. Entonces, algunas veces hay una necesidad, ¿verdad? Que de repente horario nocturno, entonces vos lo podés hacer en cualquier cajero del país o a nivel internacional, ¿verdad? Y tenemos también convenios con casas comerciales importantes. Por decirte, vos necesitas ahora mismo comprar unas cubiertas o hacer un mantenimiento de vehículo, te vas en Neumatet, tenés 10% de descuento con tu tarjeta de crédito. El descuento lo realizan en el momento. Vos ves que tenés tu descuento. Entonces, es importantísimo porque ahora, ¿quién nos manda a poner o manda a hacer algo a su vehículo? ¿O quién nos busca algún descuento? Oh, claro que sí, por supuesto. Tenemos también casas comerciales para las compras de los regalitos. Tenemos Alfa Sport, 10% de descuento todos los días. Tenemos Bambit, Telenmo ElectroBam. Está también, justamente el día de mañana, un comercio importantísimo. Si quieren comprar un regalito o quieren comprar algún medicamento, está con nosotros. Se incluyó hace poquitito en el mundo de descuento desde nuestra tarjeta, la farmacia Santa Victoria. Tenemos el 40% de descuento hasta en lo que el socio quiera comprar.